¿Lo tienen? Sí, Guido. ¿Melina? Sí. Mucha suerte, den vuelta. Contestan distinto. Sí, Mariano dice que es la C, Bison, y Melina dice que es la A, Habano. Y Guido, hay una correcta. Bueno, ¿será entonces que Melina empata este juego, que no lo deja? ¿O será que Mariano, con la C, tiene dos de ventaja? ¿Será Melina y estos empates quedan iguales? ¿O será Mariano, con la C, y se pone a dos de ventaja? La respuesta correcta es la C, Bison. ¡Mariano! ¡Mariano! Mariano, el hombre de Jujuy. ¿Qué pasa? Me va a bajar la presión. Agua, ¿querés? Agua. ¿En serio? ¿Estás bien? No, mirá al compañero de juego, mirá lo que le hace Luis. ¿Nunca viste uno, eh? Un amigo, o sea. ¿Cómo un amigo? Ah, charlaron. Mirá que... Estamos hace mucho tiempo juntos. Ah, bueno. Bueno. Podemos charlar, decimos amigos. Ok. ¿Con quién? Con Claudia. Con Claudia, que fue chastarrera, Claudia, estoy leyendo. Acá, Claudia. Claro, la historia de cada uno.